Le gritan a Jorge mucha información de la afuera Pues bueno chicos, el día de hoy como estamos viendo aquí en pantalla Se puede ver como claramente no es persona buena Refiriéndome a que ahora si Jorge tiene toda la chance de eliminar a un infierno por sus propias manos Y no me vengan con que no es que el público las elimina Si, elimina a la persona, pero elimina también a alguien importante del infierno Son diferentes puntos de vista donde se retorna la información Debido a que anteriormente a Jorge no le gritaban nada O sea, Ferca fue la primera y después otro fan y ya, hasta ahí Y ya de repente después de todo lo que pasó, que los fans lo empezaron a atracar Que simplemente por unos mensajes que no tienen ni siquiera sentido Porque es una persona que también viene a trabajar, a buscar oportunidades Y al final de cuentas, pues a eso se dedica Y al final de cuentas tampoco va a ganar No sé por qué también no lo quieren Si de todas formas no va a ganar la casa Y todos lo sabemos, va a ganar otra persona Va a ganar Wendy Y si llega a la final, todavía no lo sabemos, ni siquiera Pero por esto le gritaron mucha información Donde Jorge, tú puedes, lo lograste, lo lograste Eliminaste un infierno Debido a que su plan malévolo era ese Eliminar a una persona del infierno Y ahora lo está logrando Esperando que sea Wendy para dejarse el camino fácil Obviamente Jorge no es tonto Y va a mandar a los más fuertes Que va a ser a Sergio, va a ser a Poncho y va a ser a Wendy Él y Barbie tienen todo para destronar a ese cuarto Así que hay que esperar Recuerda suscribirte, compartir y darle like Que nos seguiremos viendo en próximos videos Para más contenido al respecto No te olvides que ya mañana serán la encuesta En la pestaña de comunidad Ahora sí, nos retiramos para más contenido Nos vemos, chao, chao